Bien, estamos acá en TodoAquí.uy con Camilo Píriz del Movimiento Viento de Cambio del Partido Colorado y tú eres de Rocha, ¿verdad? Vienen trabajando hace un tiempo en el tema renovación de los actores políticos en el departamento y en todo el país. Es así, estamos recorriendo el país en busca de la renovación del Partido Colorado el Partido Colorado hace tiempo tiene problemas de liderazgo que nadie toma las riendas del partido, que nadie es un candidato serio a eso venimos a proponer con Viento de Cambio líderes jóvenes, líderes nuevos a nivel nacional que se pongan a la camiseta de este Partido Colorado y buscar de una vez por todas que el Partido Colorado vuelva lo que fue en sus buenos tiempos porque Uruguay vuelve a necesitar del vallismo del Partido Colorado y la justicia social que tanto ha marcado desde Fruto Rivera hasta Valleordoni hasta Julio Maresemini desde el Partido Colorado. Me hablas del vallismo y me hablas de la figura del Partido Colorado ¿Por qué Camilo Píriz se acerca en primer lugar al Partido Colorado? Me acerco más que nada en plena campaña política a lugar de elegir un partido político investigué, leí y un poco parte de la familia el apego al Partido Colorado pero más que nada uno se acerca al Partido Colorado porque es el partido del pueblo el partido que representa a todos desde el trabajador al empresario es el partido que ha hecho el cambio en este país en la época de Valleordoni por ejemplo que nadie se animó a hacerlo el Partido Colorado estuvo ahí de pie para hacerlo por eso soy Colorado la historia de mi soy Colorado y por eso estamos hoy aquí todavía resistiendo en un partido que muchos dan por muertos pero todavía tiene que darle este país Bien, yo te veo convencido ahora cómo trasladar ese convencimiento hacia jóvenes de tu edad hacia las nuevas camadas de votantes de electores que hay hoy en día y que por ahí no tienen ese convencimiento que tú tienes Es una realidad hoy los jóvenes no les gusta la política no les apasiona somos pocos los que les gusta el movimiento somos pocos los que creemos aún en que la política es una buena herramienta para cambiar la sociedad para cambiar el país para avanzar como nación y la idea es un poco la renovación a nivel político pero a nivel estratégico también Uruguay está cansado de la vieja política de que el joven va a repartir listas a tirar banderas y no es parte central de la política no es utilizado como debe ser las idades de los jóvenes en campaña te dicen sí, está perfecto que la juventud te arma en un programa pero después no te ponen después no te utilizan te utilizan estamos convencidos que la política debe dejar de ser así que hay que cambiar la política una vez por todas que los jóvenes deben tomar las riendas de la política a nivel nacional y es así como se va a dar una renovación ideológica pero también estratégica de los jóvenes políticos en Uruguay cómo integrar los jóvenes con propuestas que llamen con propuestas que a los jóvenes se sientan y desdefecados hoy no es así hoy a los jóvenes no les gusta la política hoy a los jóvenes te dicen los políticos son todos unos chorros unos chantas hasta que llega alguien que define como es el fenómeno que me leí en Argentina alguien que capta el voto joven y esa es la idea de viento de cambio con propuestas con ideas y con un aire que cambie 360 grados la política nacional ahí está para viento de cambio la renovación para los jóvenes y la política nacional para seguir cambiando este país